¡Suscríbete al canal! Gracias. Luego, en el futuro, vamos a cerrarme alrededor de 110 héroes, que nos colaboramos con Universidad Air Langa, Universidad Gujaya Kusuma, y también con Pesatuan de Héroe Indonesia, que en el centro de Héroe Baya Kusuma. Hoy en día, queremos asegurarse de la permohonan que recién que los lapas que hay aquí ya se han cumplido con la propiedad de Héroe Baya. ... ... ... ... ... y